¡Suscríbete! Lo siento, Martore, ¿cómo están mis chicos? Hoy haremos retos divertidos en el capítulo 3 de Piggy. El primer reto dice que bailemos el Pepe y ETC, jaja, ¿cómo se supone que se baile eso? El Pepe. ETC. Aguanta, aguanta, apágame eso, tu canción me da dolor de cabeza, ahora te meto en escudazo. Parece que todos andan de mal humor, yo solo quería cumplir el récord, hagámoslo de nuevo. El Pepe. ETC. Oye, espera, este meme ya pasó de moda. A mí que me enfocas, solo soy un bot. Oye, we. ¿Qué? ¿Aquí? Ah, sí, aquí. ¿Te gustaría un globo? No, no quiero. No. No. ¿A todos les gustan los globos? ¿Y te gustaría tener robux? No, tampoco. No. Ay, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, ¿te gustaría salvar a Sitsi? Sí, eso sí quiero. Sí, bueno, solo tienes que darme tu mano y yo te ayudaré. Mi mano. Sí, no te creo. De verdad. Bueno. ¿Te reto a terminar el video? Adiós. Odio ese canal. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Te reto a poner en el chat? ¿Te regalo mi cuenta y sígueles el juego? ¿Qué? ¿Te regalo mi cuenta? ¿De dónde sacan estos retos? Ok, misiela, veamos, si alguno quiere que le dé mi cuenta. Casero, lleve, lleve, mi cuenta. Detalles y precio. Ah, ¿pero acaso porque soy un tocinito tierno crees que voy a querer tu cuenta? Pues tienes razón, si la quiero, traiga pa' acá. Tranquilízate hijo, es solo un reto. No es real. ¿Y qué hay de ti, misiela? ¿Te gustaría tener mi cuenta? No puede ser, es el día más feliz de mi vida. Roxy, ¿por qué tienes acento de chilena, si eres de Venezuela, pero vives en Perú? Bueno, la que padece de limón, es de Jamaica, pero sabe a tamarín. Chicos, ya les dije que regalo mi cuenta, pero de Club Piruín. Cállate, ¿hueles a guanábana? Te reto a que nos retes. Ok, chicos, vamos a hacer un juego, pero tienen que ser muy honestos y decir la verdad. ¿Están listos? ¿A partir de ahora, no se puede parpadear? Si parpadeas, pierdes, te estoy viendo. Ahora sin parpadear, debes dejar tu hermoso like, y publicar en los comentarios agua de uvo. Escríbelos en hashtag o si no, no aparecerá. ¿Pudieron hacer el reto sin perder? Háganmelo saber en los comentarios, los quiero mucho. Roxy, perdí porque una mosca se paró en mi ojo. Te reto a decirte de carne y decirle a Tigre que te coma. Hola a todos, soy Carnoxy, pero recuerden que esto es solo un disfraz. No se asusten, me retaron a que me viste así y decirle a Tigre que me coma. Pero mejor lo gritaré. Tigre, cómeme. Espero no me hayas escuchado. Tu olor a choclo huele a kilómetros. Oye gatito, espera, esto es solo un reto. No te lo comas tan en serio. Ay mamá, policía, 911, Superman, ayuda. Ay. Güey, lo siento. Por fin, pude escaparme del tibre. No sé qué le pasa, mejor me quito este disfraz. Pero debo salir de aquí primero. Oye tocinita, no entres ahí porque es peligroso. Hay muchos animales y tú eres una tocina. No, vámonos de aquí. Ay, un oso. No, él es vegetariano. Primero bañate y quizá te como. Hola, preciosa. Ven aquí. Oblígame, perro. Güey. Ya tengo mi salsa de ubu. Ay mamá, ¿este habla en serio? Oye compa, te doy 10 soles y un yo-yo de color verde si lo atrapas. Yo quiero ese yo-yo. Creo que no debía ser este reto. Creo que es muy obvio que sí. Oye güey, si me ayudas a atraparla, a tu comida de esta noche le agregaré otro hueso más. Oye, ¿por qué tienes dos colas? ¿Qué? ¡FENÓMENO! ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué cosa quieres? ¡Comerte! ¡Es un capa de aquí, esponja! ¡Ay, muy bien! ¡Esta santa que estás en el cielo! ¡Santifica o sea tu nombre! ¡Proclamados los credos de la mar! ¡Okey, no! ¿O no? ¿Se me escapó? ¡Ahí está! ¡Pony, recuerda la cadena alimenticia! ¡Buen intento, paposo! ¡Llámené a la policía! ¿Qué estás mirando? ¡Oli! ¡Óh! ¡Gotta! ¡No! ¡SUSCRIBETE!